¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Atención cuadrilla, se os cumple vuestro primer minuto de tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuera, fuera! ¡Tení colo! ¡Aplausos! 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 y acaban de cumplir vuestros segundos minutos de participación ¡vamos fuerte el aplauso! ¡Y otra más para 12! ¡Os quedan los últimos 30 segundos! ¡Ahí va! ¡Vamos fuerte el aplauso! 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 Gracias.